el que sea gerente, el que sea policía, si cada uno realmente amamos al Perú, lo demostraremos con ese trabajo, y realmente el 28 de julio diremos feliz aniversario patrio, feliz aniversario centésimo, octogésimo, séptimo aniversario, feliz hermano, es nuestra patria tan linda, con tantos caracteres, con tantos microclimas, con tantas especies de aves, con tantas cuencas hidrográficas, este es nuestro Perú, cariñoso, hospitalario, pero de verdad, porque yo estoy empezando a cambiar y a mejorar. Comercio y saludo afectuoso, declaramos inaugurado este consultorio, y culmino mis palabras con la frase que sale siempre del corazón, ¡Viva el Perú! Gracias.